Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por estar con nosotros acá en su programa Inmigración en Frontera, donde intentamos ayudarlos a ustedes a cruzar esas fronteras inmigratorias de cualquier forma que sea, ya estando acá en los Estados Unidos para obtener un estatus, así sea un asilo, así sea pasar a su residencia, una visa laboral y por último, hacerse ciudadanos de esta gran nación para poder disfrutar de todos los beneficios y como siempre, de todos los deberes también que tiene que ofrecerles. Como saben, soy Irving González, nos están viendo por acá, por NTB USA. Quiero dejarles saber que si quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales de NTB USA. Al igual que las redes sociales mías que serían arroba irvingabogado o arroba abogado irving. Una de las preguntas que tenemos que queremos abordar hoy es la siguiente. La persona nos escribe y dice, soy cubano, me dieron un parol y estoy aquí ya hace nueve meses. Ya puedo comenzar mi proceso para obtener la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Muy buena pregunta y le quiero decir felicidades porque dieron un parol. Como sabemos, lamentablemente, a muchos cubanos que están ingresando en estos momentos a los Estados Unidos no les están dando parol. Muchos de ellos están siendo detenidos. Algunos pueden salir con una fianza. Otros salen pudiendo haber ganado un asilo político. La minoría de los casos y otros, lamentablemente, están esperando todavía en México para el programa para poder tener audiencias con un juez de inmigración a ver si los va a dejar entrar a los Estados Unidos como asilado político. Pero en el caso suyo, usted, gracias a Dios, ya tiene su parol. Lamentablemente, en estos momentos todavía no puede hacer su solicitud porque la ley de ajuste cubano requiere tres pasos que tenemos que o tres requisitos que tenemos que reunir. Y esos tres requisitos son, primero, uno tiene que ser cubano, tiene que ser cónyuge de cubano o tiene que ser hijo menor de 21 años y soltero de cubano. En el caso este, usted es cubano y usted tiene el derecho como cubano de solicitar la residencia a través de la ley de ajuste cubano mientras que reúna los próximos dos requisitos. El segundo es que la persona tiene que estar presente en los Estados Unidos habiendo sido inspeccionado y admitido, inspeccionado y admitido quiere decir que tiene que estar aquí con una visa, que usted tuvo una visa para poder ingresar o que entró como español, si tiene antecedentes españoles usted, que usted puede haber obtenido un pasaporte español y entró de esa forma con lo que es el esta. O la otra sería si la persona está presente en los Estados Unidos con un parol. Ese es el caso suyo, usted tiene un parol. Y aunque se venza ese parol, usted tiene el derecho de seguir adelante con la solicitud mientras que reúna el tercer de los requisitos. Y ese es el que lamentablemente en el caso suyo, mi amigo, usted nos reúne. Ese requisito nos dice que la persona tiene que estar presente en los Estados Unidos un año y un día o más de un año es lo que dice la ley, más de un año. Y de ahí viene la frase el año y un día, porque al año y un día puede hacer la solicitud, pero tiene que estar presente en los Estados Unidos un año, más de un año para poder ser elegible hacer su solicitud. Entonces usted no es elegible. Y es verdad, aunque usted haga la solicitud hoy, sin lugar a duda va a pasar más de esos próximos tres meses para que usted se pueda hacer residente de esta gran nación. Pero eso no es el requisito de la ley. La ley específicamente dice, la ley de ajuste cubano firmada en 1966 por el presidente Lyndon B. Johnson, un demócrata, que en ese momento firmó esta ley para darle los beneficios de todos los cubanos que ya estaban acá o los que pudieran venir en el futuro, pero tiene que reunir ese último requisito de estar aquí ese tiempo. Ahora bien, cuando usted ya tenga ese tiempo, yo diría quizás puede comenzar a llenar los formularios unos, quién sabe, un mes antes quizás. ¿Qué es lo que usted va a necesitar? Y se lo digo ahora para que ya tenga estas cosas en mano. Primero usted va a tener que mostrar que usted es cubano, es cónyuge de cubano o es hijo menor de 21 años y soltero de cubano, porque eso es lo que requiere la ley. En el caso de suyo, usted es cubano, pero vamos a tocar cada una de ellas. Usted como cubano, ¿qué es lo que usted va a mostrar? Usted va a mostrar su acta de nacimiento cubana, que usted nació en la isla y tiene que tener eso traducido al inglés, obviamente. Ahora bien, quizás usted es cubano, nació en un tercer país, pero usted es cubano, por ende que sus padres son cubanos. En ese caso, usted tuviera que tener documentación que muestra que sus padres, los dos, son cubanos. Que usted es reconocido como cubano, con una acta de nacimiento de un cubano nacido en el exterior y en muchos casos piden también que muestre su pasaporte cubano para mostrar que usted pudo obtener un pasaporte cubano, eso muestra que es cubano. Eso es si la persona es cubana, si es cónyuge de cubano, si la persona está casada con un cubano y que ese cubano obtuvo la residencia a través de la ley de ajuste cubano o puede haberla obtenido y aún sigue siendo residente. Eso es bien importante porque si su cónyuge se hace ciudadano americano durante el transcurso de ese tiempo, usted pierde el derecho a la ley de ajuste cubano, tuviera que seguir adelante con un proceso nuevo que sería una petición familiar. Entonces, si usted puede mostrar que es cónyuge de cubano, está casado con un cubano, ese cubano es residente, obtuvo la residencia a través de la ley de ajuste cubano, que las siglas en su tarjeta de residencia serían CU, las primeras dos letras de cubano, y el número 6, quiere decir que esa persona obtuvo la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Entonces, usted pudiera seguir adelante con un proceso. El otro es ser hijo menor de 21 años y soltero de cubano. Un cubano emigró a cualquier otro país, tuvo un hijo en ese país, no pudieron darle un estatus legal que mostrara que es un cubano nacido en el exterior por cualquier razón, porque quizás la madre del muchacho sea, por ejemplo, venezolano. Un cubano emigra a Venezuela, se casa en Venezuela o va como bien joven a Venezuela, tiene un hijo allá, logran venir para acá, mientras que ese hijo tenga menos de 21 años, sea soltero y el padre sea cubano a través de la ley de ajuste cubano, la residencia o en el momento usted también tramitando con su hijo, puede también hacerlo. El segundo es mostrar que la persona, como digo, fue inspeccionada y admitida. Si usted entró a los Estados Unidos con un pasaporte, aunque no haya sido el pasaporte cubano y usted pueda mostrar que usted entró legalmente a los Estados Unidos porque usted también es de ese país, por el ejemplo que decía anteriormente, usted es español porque tiene familiares españoles, tuvo sus abuelos, sus padres que son españoles y obtuvo un pasaporte español, ingresó de esa forma con el ESTA, usted fue inspeccionado y admitido a los Estados Unidos y tiene el derecho de proceder con el caso de esa forma porque usted fue inspeccionado y admitido. Pero en el caso de nuestro amigo, usted tiene un parol. Usted, los Estados Unidos dejaron que usted estuviera presente en los Estados Unidos con un parol y con ese parol usted tiene el derecho de estar acá y tiene el derecho de solicitar la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Y el último requisito que es el poder mostrar que usted está presente más de un año y qué es lo que va a hacer para eso. Usted va a imprimir, si no le pusieron un sello en el pasaporte, el I-94 si fue que usted fue inspeccionado y admitido que muestra en qué fecha usted fue inspeccionado y admitido a los Estados Unidos. Si es el caso como este del parol, usted va a mostrar con ese parol que usted dieron un parol en cierta fecha. Ahora bien, si usted ingresó quizás a los Estados Unidos y estuvo detenido por dos o tres meses, no es la fecha que le dieron el parol, es la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos porque la ley dice que usted tiene que estar presente en los Estados Unidos más de un año. No dice que el parol tiene que haber sido por más de un año, usted tiene que estar presente. Entonces, si usted tuviera que mostrar con los documentos que le prohibieron en la corte, mostrar yo ingresé a los Estados Unidos en tal fecha, aquí está el documento que muestra y aquí está mi parol. Aunque no tengan la misma fecha, eso no importa, es la fecha en la cual usted ingresó a los Estados Unidos que comienza a contar ese plazo de un año y un día y entonces tener el parol para mostrar que usted está presente con un parol. Ahora bien, todos los documentos que usted tenga en español tienen que ser traducidos al inglés, que en este caso va a ser el acta de nacimiento o cualquier otro documento que pudiera tener. También va a tener que enviar la inmigración, como le digo, ese documento que muestra su ingreso a los Estados Unidos que fue inspeccionado y admitido o que está presente con un parol y el tiempo que lleva en los Estados Unidos. A la misma vez va a tener que mostrar antecedentes penales de cualquier lugar en los Estados Unidos donde usted ha vivido por más de seis meses y tiene que también enviar un examen médico que es hecho por un médico que sea preaprobado por inmigración que haga los exámenes médicos de inmigración. Usted cuando reúna todos estos requisitos y ya tenga su año y un día usted puede enviar todo en inmigración. Va a llenar un formulario del I-485 que es para el ajuste de estatus y también el I-765 que es para su permiso de trabajo. Usted no tiene que llenar el formulario I-944 que es para mostrar que no va a ser carga pública en los Estados Unidos porque eso no es un requisito que tienen los cubanos en estos casos. Usted no tiene que llenar un I-130, no tiene que llenar un AFED de manutención, no tiene que mostrar nada económico. Usted solamente tiene que mostrar que es cubano, que es hijo menor de 21 años y soltero de cubano o que es cónyuge de cubano, que fue inspeccionado y admitido, está presente con su parol y lleva más de un año y un día en los Estados Unidos y de esa forma usted va a poder obtener su residencia a través de la ley de ajuste cubano. Y ojo, cuando llegue a la residencia esa, chequee la fecha porque la fecha que le dan tiene que ser retroactiva a la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos o válida por 30 meses, la que sea más temprana por si acaso usted espera mucho tiempo en hacer la solicitud. Pero si lo hace al año y un día, se la van a dar retroactivo a la fecha que usted ingresó a este país, que quiere decir que cuando llegue a la tarjeta de residencia ya tiene todo ese tiempo acumulado para poder eventualmente hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Espero que esto le dio a usted la respuesta completa a su pregunta. Gracias.